y señores buenos días gracias por la sintonía estamos en el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia en los viernes de neurociencias en esta ocasión me acompañan la doctora Camila Vázquez y el licenciado Mirko, Mirko qué, tú tienes que ayudarme Mirko siempre, tú no tienes que dejarme, tienes que ayudarme. Yo me voy a inventar un aparatico que diga el apellido. Creo que sí. Bien y lo prometido es deuda, te traje a Camila, muy importante, Camila nos hacía falta. Ella está en el top 3 en este país. No, no, definitivamente su enfoque tan profesional. Pero tú no sabes de qué es el top 3. Yo no, no quiero saber. Ah, de las tres psiquiatras más bellas de este país. Y más preparadas. No, y sobre todo, no voy a cuestionar eso, porque acuérdate que yo lo que te decía era la parte decorativa del set que hacía falta, entonces cumplí ahora. Cumplí, cumplí. Señores tenemos un tema muy importante en el día de hoy y vamos a hablar sobre la ludopatía o la adicción al juego. Algo que es muy común, señores, en nuestra cultura. Además de los casinos que sobreabundan aquí, las bancas de lotería y todo eso, hay personas que se le dificulta dosificar su intensidad con relación al juego y viven consecuencias muy negativas. Y en el día de hoy vamos a tratar de explicar un poquito ese fenómeno y quisiera inmediatamente pasar con Camila para que nos define un poquito qué es la adicción al juego, la ludopatía. Bien. Miren, la ludopatía o juego compulsivo, como solemos llamarle, es primero, más que todo, un trastorno mental. Lo primero que tenemos que aclarar es que una adicción, que muchas veces la vemos o la escuchamos o hablamos de ella con ligereza, es una enfermedad. Es decir, que no es una charlatanería. No es una sinvergoncería. Que gasta su dinero, de su salario, en juego. No estamos hablando de un sinvergüenza necesariamente. Estamos hablando de una persona que está enferma y que no puede o es incapaz de evitar este tipo de conductas repetitivas que aún sabiendo las consecuencias que tiene en su vida, no puede parar de hacerlo. No puede o no quiere. No puede, no puede. Porque cuando hablamos de querer, hablamos de un deseo y de la voluntad de poder parar. Cuando hablamos de una adicción, no existe esa capacidad de poder detener la acción. Y es ahí donde nosotros como profesionales, pues podemos ayudar a esta persona que está, como dije hace un minuto, enferma. Entonces, cuando hablamos de la ludopatía, hablamos de este trastorno mental que se caracteriza por la incapacidad de poder dejar de jugar juegos de azar, sin importar las consecuencias vitales que pueda tener este tipo de conducta a nivel de mis relaciones personales, de mis relaciones interpersonales o de mí, por ejemplo, de mis relaciones laborales. Esto quiere decir de que así como cuando yo evalúo a alguien que tiene un trastorno por el consumo de alcohol o lo que conocemos como un alcohólico, que es muchísimo más fácil para nosotros conectar una adicción con una sustancia, así también una actividad o una conducta también puede volverse adictiva. No puedo detener el realizar esa acción, no importando las consecuencias que el repetir esa acción pueda tener en mi vida del día a día. Mirko, esa transición de la que habla Camila entre deseo y donde se compromete mi voluntad de parar. ¿Cómo se da ese fenómeno? Bueno, ciertamente hay lo que se llama en lo que es el juego patológico o adicción al juego, hay una anticipación. Ese es el aspecto psicológico que te llama a una ideación, a una idea de tú volver a jugar. Y ahí después, luego se anticipa un deseo como una euforia, que tú sabes, una incertidumbre eufórica que tiene que ver mucho con el juego patológico porque ciertamente, a diferencia, por ejemplo, de la adicción a sustancia, tú tienes tu sustancia y tú sabes para dónde tú vas. Parte del encanto del juego patológico es esa incertidumbre de que tú no sabes ciertamente cuándo tú vas a ganar. Y ahí es que engancha, porque es que tú no sabes cuándo que vas a ganar, tú no sabes cuándo vas a perder. Y siempre está la ideación de que puedes ganar en algún momento. Por eso la adicción al juego es una de las adicciones más fuertes. Porque el desencadenamiento de neurotransmisores es permanente. En la anticipación, durante el juego, y pierdas o ganes, no importa. Hay una producción permanente. Porque inmediatamente tú pierdes, tú crees que tú vas a ganar más adelante. O sea, entonces es un círculo o un corrido, es un río interminable. Yo he tenido casos, y tuve un caso, que ciertamente cuando él estaba en el casino, esto es interesantísimo, cuando él ganaba, aquí sentadito en una mesa de casino, a pensar que esto es una mesa de casino, cuando él ganaba, él eyaculaba. Impresionante ese caso. Y eso es muy interesante. Es muy interesante. Como yo veo muchas personas que se exponen a los juegos de azar y no desarrollan una adicción. ¿Qué hace? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué riesgos hay que pueden evitarse para una persona? ¿O cuál es la diferencia entre las personas que llegan a desarrollar este tipo de conducta adictiva y las personas que aún exponiéndose no lo desarrollan? Tú sabes que está muy buena la pregunta, porque así vamos a intentar evitar. Sin embargo, no quiero nunca que nos vayamos con la idea de que si tomamos esto en consideración, no voy a desarrollar una adicción, porque no es así. Cuando hablamos de cuáles son los factores que me pueden a mí poner en riesgo de desarrollar una adicción, hablamos, uno, del componente hereditario o genético. Si tenemos algún familiar que yo sepa que se le hace muy difícil salir de la banca, del casino, que juega todos los días de la lotería, que tú eres alguien que le llamas la atención, óyeme, papi, mami, abuelo, te la pasas jugando, viejo, cuánto dinero hemos perdido en eso. Tú tienes un mayor porcentaje de probabilidades de desarrollar una adicción al juego. O que haya otra adicción, no necesariamente el juego. Para nada. Sin embargo, cuando hablamos de esta, principalmente del juego patológico, hay una hereditaria per se con la ludopatía. O sea, que a pesar de que la adicción puede verse de otras maneras, alcohol, cocaína, marihuana, la ludopatía per se sigue siendo hereditaria de la misma manera, la ludopatía. ¿Qué otras cosas te pueden a ti poner en riesgo? Bueno, tu personalidad. Cuando yo tengo una personalidad que le gusta buscar emociones que sean fuertes en la vida, que me gusta andar en alta velocidad, que me gusta hacer actividades que me pongan en riesgo. La adrenalina. Cuando yo tengo esa adrenalina, esa dopamina que me hace sentir, estoy vivo. Eso es una personalidad que te puede predisponer a que si tú enganchas en una conducta que te genere esa liberación de placer inmediato, te puedes enganchar y desarrollar una adicción. Que dicho sea de paso, ahí ya contamos con investigaciones sólidas que nos dicen que el 40% de ese riesgo de desarrollar algún tipo de adicción o en este caso de ludopatía vienen por la parte hereditaria, una predisposición genética. Ya con esa predisposición genética yo tengo un 40% de posibilidades. Y ciertamente el componente social o familiar o conducta aprendida también porque hay una normalización. O sea, donde hay un adicto al juego eso se normaliza. Mi papá juega, mi mamá juega, mi tío juega y eso se cualquieriza y ciertamente tiene una parte de conducta aprendida dentro de la normalización y ahí después viene la exposición y el riesgo. Que es el 60%. Las investigaciones nos hablan que el 60% depende de cómo ese 40% se expone a la interacción con el ambiente. Claro. Si el ambiente es un ambiente como culturalmente se ha normalizado, señores, yo constantemente me encuentro con personas que yo me soñé con el 05. Claro. Y toda esta proliferación de bancas, de apuestas y todo esto. Y no hay que soñarse con el número. Hay que analizar el sueño. Sí, porque cada sueño da un número. Gracias. Cada sueño da un número. Eso es impresionante. Eso sí es correcto. Yo pienso que cuando tenemos esos dos elementos, una predisposición genética, como bien lo indica la doctora Camila, de alguien de nuestra familia que tenga esa tendencia a no poder dosificar su intensidad con lo que tiene que ver con los juegos de azar. Pero también, como decías tú, Mirko, otras adicciones. Si yo tengo un papá, una mamá, un tío alcohólico, ya yo tengo, yo vengo con esa probablemente con esa predisposición genética a la intensidad, como decía Camila. Y es ahí cuando se relacionan estos dos, la herencia genética y el ambiente, donde ya yo no juego para satisfacer un deseo solamente, sino que se convierte en una necesidad. Y donde se me hace casi, prácticamente imposible, sin herramientas, poder controlar ese deseo. Y ahí es donde vemos, es una de las adicciones donde se ven las mayores catástrofes familiares. Eso es así. Y mira, tiene mucho que ver con el hecho de que por más que tú te quieras meter un millón de pesos en cocaína, es casi imposible en una sola noche. Pero tú juegas... Tú juegas un patrimonio en una sola noche. Literal. Entonces, mira, hay un fenómeno interesantísimo que hay que analizarlo con el tema de las adicciones al juego patológico. Es que se está dando una transición muy importante donde se mezclan dos adicciones. Tú hablas de bancas, tú hablas de casinos, tú hablas de banca de pelota, tú hablas de dados, tú hablas de cualquier cosa, en cualquier esquina hay un juego, pero ahora se está dando una modalidad. Que todos los juegos, y eso viene fuerte, porque sé de dónde tengo mi fuente, no es de libros, sino de personas que están involucradas en este negocio. Que los casinos van a estar aquí. Y no me voy a tener que trasladar. Entonces, imagínate la combinación de un juegui, de una apuesta con un aparato que per se también tiene que ver con el tema de los impulsos. Yo he visto amigos míos, amigos míos, que han desbaratado su patrimonio de mucho dinero, de pasar en un año, heredar fortuna, fortuna importante, y en un año con el jueguito del, porque en Estados Unidos ya está, pero eso viene para acá, en un año terminar en la miseria. ¿Tú sabes qué? Que ahora que mencionaste la parte de los impulsos, esta adicción es tan, pero tan fuerte, y tan difícil de trabajar, porque tenemos que entender cómo la mente me engaña. Esta distorsión cognitiva que tiene el juego, que se diferencia, por ejemplo, del alcohol o de la marihuana. Cuando yo estoy en un casino, cuando yo estoy frente a una máquina, cuando yo estoy, por ejemplo, jugando con la ruleta que tiene que caer entre negro y rojo, si cae en negro, mi cerebro de una vez me va a decir, bueno, la probabilidad es que la próxima vez que caiga en rojo, aumenta, porque cayó en negro. Hay incertidumbre. Y hubo un estudio que se hizo, y esto tiene la falacia de Monte Carlo, por esto mismo sucedió hace años. Un día en el casino comenzó y sale negro. Sale negro dos, tres, cuatro, cinco, seis veces sale negro. Y la mesa se va juntando cada vez más personas, y van apostando, no al negro, al rojo. Porque si salen seis veces negro, la próxima tiene que salir rojo, y yo voy a ganar más. Salió 26 veces corrido negro. Porque el cerebro no entiende que cada juego es independiente al otro. Y hay 50% de probabilidad de que salga negro, pero hay un 50% de probabilidad que salga rojo. Y no importa cuántas veces haya salido negro, sigue siendo un 50 y un 50 la probabilidad de que salga negro otra vez. Entonces, el cerebro te va engañando de esta manera. Pero hay otra cosa que pasa en el casino. Ustedes no han visto la máquina donde tienen que juntarse tres cosas de la misma, de la misma estilo. Tres fresas, tres manzanas. Máquinas tragamonedas. Gracias. Cuando salen dos manzanas y una pera, tu cerebro te dice, Estoy cerca. Tú casi aciertas. Sin embargo, de que no te ganaste un peso, total fallo. Pero, ¿qué te dice el cerebro? Tú casi lo lograste. Vámonos con otro. Falta poco. Entonces, así es que el cerebro va liberando esas pequeñas dosis de dopamina y tú te vas enganchando un poco más. Porque si yo he perdido cinco veces, las probabilidades, según mi mente enferma, de ganar, aumentan. La incertidumbre anticipatoria. Yo te voy a decir algo. Ahí es que viene el bombazo duro de dopamina en ese cerebro. ¡Bum! Este fenómeno se ha estudiado y, tal como tú dices, los científicos del comportamiento le han dado un nombre al concepto que ustedes brillantemente están describiendo. Recompensa, gratificación, intermitente. Intermitente. ¿Ok? Esa gratificación, esa recompensa intermitente genera unos picos de dopamina que no hay otra actividad que genere esos picos de dopamina como lo genera este concepto, esta dinámica. Por eso, ustedes ven, señores, que ese mismo concepto de los tragamonedas, de esa recompensa intermitente, que yo no sé cuándo me va, cuándo me la voy a ganar, yo no sé cuándo viene, es la que se está utilizando en las redes sociales. ¿Ok? Los reels. ¿Ok? Cuando tú coges tu celular y empiezas a hacer ese swipe para arriba, van a ver tres, cuatro, cinco videos que a ti no van a llamar tu atención, pero va a venir uno que va a llamar poderosamente tu atención en términos de colores, sonidos, conceptos que resuenan contigo y es donde se genera esa adicción. Por eso, en este momento, 30 estados de los Estados Unidos están demandando a Meta, que es la compañía fundadora de Facebook e Instagram, estableciendo dentro de su demanda que esta ha sido una herramienta intencionalmente diseñada para ser altamente adictiva con el motivo o con la intención de generar lucro. La misma filosofía, la misma dinámica que se da en las máquinas tragamonedas, en las ruletas, también se está dando y lo están diseñando, lo están reproduciendo los videojuegos. Y es lo que están buscando ahí es un impuesto porque en nuestra sociedad hay demasiados sitios donde tú ver y cobrar un impuesto, ¿por qué le cobran impuesto de los casinos? Un muy alto impuesto. Y todo el mundo lo sabe que eso, ahí hay adicción, ahora le van a coger con Meta porque lo que están buscando es impuesto. Eso es una doble moral. No, pero tú sabes que... Eso es una doble moral. Mira qué pasa y en eso tengo otra perspectiva y es que, por ejemplo, tú y yo y la gran mayoría de personas saben de antemano que el casino es potencialmente adictivo. Las redes sociales no lo venden. Es como cuando en los años 80, 70, el cigarrillo. Lo último, no había, oye, no había consecuencias hasta que empezamos a ver el cáncer. ¿Ok? Cómo creció impresionantemente hasta que llegó un momento donde la ciencia catch up pudo alcanzar este fenómeno y decir, no, espérate, esto es perjudicial para la salud. En ningún momento... Yo insisto en la doble moral. ¿Tú sabes por qué? Porque los casinos no te dicen, vengan, háganse adicto al juego. No, 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 para nada. Las bancas no van a decir, vengan a jugar para que pierdan todo su dinero. Todo el mundo... Pero en el casino por lo menos te ponen un límite de edad, que es lo que no está pasando con Meta y que deberían de comenzar a ponerlo. Bueno, eso sí. Tiene que haber regulaciones, no solamente por el hecho de que el adulto toma la decisión y puede lidiar con las consecuencias que trae, sino porque el cerebro del adolescente es mucho más propenso a generar esa adicción que estamos hablando. Si buscamos estudios de quienes utilizan más estas aplicaciones de Instagram, de TikTok y demás, de por Dios, de 12 años a 18 años tienen la mayor cantidad de horas por día en unas redes sociales. Sin embargo, hablamos de 35 años, 40 años, 50 años, a nosotros tres aquí nos revisan el tiempo de utilización de Instagram, tenemos dos horas, si acaso al día, menos, pero no es lo mismo que un adolescente de 16 años. Y eso tiene una explicación biológica. Exactamente. El cerebro del adolescente todavía no ha generado esa tolerancia a esta dosis de dopamina y busca cada vez más, mientras que un cerebro más maduro puede lidiar de mejor manera sin generar este enganche. Y siento que sí, Meta se aprovechó de esta parte, de esta vulnerabilidad biológica que tiene el adolescente para beneficiarse y sacarle provecho a nivel económico. Más que cerrar la aplicación, entiendo que estas demandas van a traer consigo mayor regulación. Exacto, eso sí. Eso sí, pero yo no creo que Meta haya dicho, bueno, vamos a crear un instrumento para crear adictos. Yo creo que sí, con el, con la, con la intención de generar lucro. Por supuesto. Bueno, la intención de generar lucro sí te lo cuento. por supuesto, ahí no hay nada de conspiración, ahí lo que hay es cuarto, ahí lo que hay es billete, es la plataforma de mayor influencia a nivel mundial. Entonces, volviendo nuevamente al tema de que nos ocupa de los, de los juegos de azar, me parece muy interesante Mirko, lo que comparte sobre historias verídicas, reales, que vemos en el día a día, que Camila y yo también hemos tenido el privilegio de trabajar con personas, que su vida ha sido todo un drama, porque personas con una educación importante, personas que inteligentísimas, preparadas, profesionales, han cometido hechos que van totalmente en contra de su sistema de valores, con la intención de satisfacer un apetito que no se calma, que no se satisface nunca. hay esperanza para estas personas que han desarrollado este nivel o esta progresión en lo que ustedes llaman y yo me incluyo dentro de esto, dentro de esta enfermedad. Hay muchísima esperanza, ciertamente, es difícil, pero la ciencia cubre y la psicología, la psiquiatría como tratamientos alternativos para trabajar el tema de las adiciones al juego patológico. Diferentes moléculas que te las voy a dejar a ti, Camila, que hable un poquito más sobre ese tema, pero los hay, la terapia cognitiva conductual, la reestructuración cognitiva, el tema de los medicamentos que tienen que ver con los impulsos, pero ciertamente hay un elemento importante, ¿por qué la persona va al juego? ¿qué puede ser lo que lleva a una persona a ir al juego? ahí viene el tema del estrés, o sea, ahí viene la parte farmacológica que lo puede ayudar y la parte psicológica, ahí viene el tema de la depresión que también tiene su parte farmacológica que se puede trabajar, la ansiedad, la presión de la misma sociedad al hecho de tú enriquecete rápido, la misma, esa anticipación y de querer hacer las cosas inmediatamente, ese sueño de que tú te puedes enriquecer fácilmente, porque te hacen, te ponen un anuncio que te dicen, hazte millonario, gánate 540 millones, o sea, una tentación muy grande, porque no te dicen, hasta cualquier persona en algún momento dice, pero déjame jugar un lotico de Nueva York, a ver qué pasa, para no mencionar las marcas que están aquí, que empezamos con una y hay como 8 y te la traen de cualquier parte del mundo, porque este aparático es impresionante, entonces, la psiquiatría es muy importante y la psicología en el tema de las adiciones, y a mí me gustaría, Camila, que tú hablaras un poquito sobre las oportunidades farmacológicas que tenemos para trabajar el tema, no entra yo en ese detalle, porque tú eres la psiquiatra, es importante eso. Sí, mira, siempre que me preguntan a nivel farmacológico, me gusta siempre aclarar que el 70% del tratamiento es conductual, es terapéutico, muchísimas terapias a nivel psicológico que tienen un gran porcentaje de validación en ayudar a este tipo de enfermedad, la parte farmacológica, como bien estaba diciendo Mirko, maneja un síntoma, un síntoma que puede ser como consecuencia de años de adicción, como puede ser una manera de disminuir el impulso que está teniendo esta persona, sin embargo, el tratamiento va en conjunto, si lo dejamos solamente con la farmacología vamos a encontrar al paciente en el casino, si lo dejamos con una terapia muchas veces ambulatoria no vamos a recibir una respuesta que sea significativa en el paciente y con eso es cuando nosotros tres muchas veces le hablamos a este individuo, le hablamos a la familia de buscar un programa residencial y siempre nos dice pero doctor, él está bien, yo no lo veo tan mal, sí, pero es alguien que es incapaz de detener la conducta y en la ludopatía que ahorita estábamos hablando de las consecuencias, bueno, un alcohólico tú lo puedes encontrar que no puede despertarse en las mañanas, que está mucho más lento, la resaca, las lagunas mentales, sin embargo, un ludópata sabe en el momento de un juego dejar la casa, entregar los papeles de la casa, hipotecar la casa, darle la llave del único vehículo que queda en casa, dar el dinero de la universidad de su hijo, son consecuencias significativas con la ilusión de que voy a poder recuperar lo perdido, entonces, todo esto muchas veces necesita que nosotros como profesionales aislemos a esta persona y lo alejemos de ambiente, lugar y persona que me pueda incintar el juego, entonces, a nivel farmacológico, para ya darte la palabra, a nivel farmacológico se han estudiado algunos fármacos que pueden tener un beneficio en este paciente, hablamos de los antidepresivos, como bien estaba diciendo Mirko, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina han tenido un gran auge de ayuda en este tipo de pacientes, recordemos que la medicación a nivel de una adicción va a mejorar un 25% si acaso, no es una mejoría significativa, no es que vamos a ir a comprar un antidepresivo y se me va a quitar la adicción, también el litio se ha estudiado, yo creo que el litio es uno de los medicamentos favoritos del centro de neurociencias del doctor Héctor Guerrero Heredia, el litio está volviendo a su gran auge, el litio va volviendo a tener ese potencial de mejoría en el paciente, tiende a regular, tiende a equilibrar cosas que neurobiológicamente se van alterando con el tema del juego y también existen pues medicamentos como los beta bloqueadores que me ayudan a disminuir impulso, esto es lo que tenemos a nivel farmacológico. Una persona que desarrolla una conducta adictiva con el juego puede de manera segura volver a jugar en algún momento cuando ya pase uno o dos años de tratamiento, puede jugar su dominó, puede jugar de vez en cuando, ya no necesariamente ir al casino, pero hacer sus apuesticas en la banca, quiero saber qué piensan ustedes si esto es una posibilidad real. Mira, ciertamente la negación es una de las características principales de esta enfermedad y en algunos momentos las personas que han pasado por una adicción fuerte, dígase casino, banca de apuestas, de manera adictiva y compulsiva, tiene que estar muy, tiene que velarse mucho hasta de la posibilidad de que una rifa para rehabilitación, el instituto de rehabilitación o instituto de sordos porque ahí tú te puedes enganchar, ciertamente porque es un estímulo, acuérdate que hablamos del circuito de recompensa, cualquier cosa que te pueda despertar, ese deseo de nuevo te puede disparar y llevarte a una adicción otra vez a recuperar, esto es poco a poco muy sublime, muy sutil, es una enfermedad insidiosa, engañosa, peligrosa, destructiva y no te va a ir a decir, no te va a decir ya tú tienes tres años sin jugar, vete a un casino porque tú puedes, no, te va a ir engañando de manera sutil, un boletico de una rifa, juégate este numerito, en el, no, que te ponen en el colegio, que la sobrinita, dame tres boletos, van a, van a apostando un juego de hoy en el colegio por viaje de promoción y tú, ahí tú te puedes enganchar y ciertamente cualquier situación de esa incertidumbre intermitente como tú lo describiste, si se despierta es un monstruo que está dormido, la recuperación, la adicción en recuperación es un monstruo que está dormido y no se puede despertar bajo ningún esquema, hay que estar muy vigilante. Eso que explicas tiene una razón neurobiológica, cuando hablamos de dopamina, hablamos de un neurotransmisor que no solamente regula la parte del placer, sino también de la memoria. Exactamente. Entonces, todo lo que mi cerebro asocie con una dinámica tan extraordinaria y anormalmente placentera, va a generar lo que se conoce en su terminología en inglés como el craving, el deseo imperioso. Esa memoria eufórica que está ahí, registrado. memoria eufórica que inmediatamente va a empezar el proceso de obsesión, seguido de la compulsión, seguido de la ingobernabilidad y seguido de la pérdida de control. Y la consecuencia al final. Por supuesto. Es como... Que siempre va a venir la consecuencia, porque ese recuerdo que tú estás mencionando... Está lleno de negación. Exactamente. Nada más te pone la parte chula y gratificante. Totalmente. Pero no te dice el final de la película. Oye, es un trailer. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay trailers de películas aperísimos. Sin embargo, esos trailers de esa película, hay momentos, hay veces donde tú ves la película y es un clavo. ¿Ok? Es un clavazo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen esos... Cuando se... Esa... memoria... Como tú la mencionaste ahorita... Eufórica. Eufórica. Gracias. Se exacerba. Se estimula. Es un trailer que tú lo compras de una vez. Tú dices tú es lo máximo y esta película es lo último. Yo me río. Yo me río porque la adicción al juego es como cuando tú conoces a una muchacha en una discoteca. En mi tiempo que yo iba a discoteca y yo siempre decía no te lleves de lo que tú ves en la discoteca. Porque esa muchacha viene maquillada preciosa. Ve al otro día a la casa para que tú veas lo que es la verdad. Llévala para la playa. Llévala para la playa. Para que se tiren esa agua sin maquillaje, se moje la cabeza y ahí es que está la realidad. Pero ciertamente la adicción te pinta un panorama. Esa memoria es lo que te pinta un panorama sumamente agradable, gratificante, hermoso, precioso. Porque el cerebro es adicto al placer. Exactamente. Es adicto al placer. Lo desea profundamente y dentro de las dinámicas o dentro de las funciones que maneja la dopamina está el placer, la memoria, pero también la motivación que es lo que te lleva, lo que te impulsa a accionar. Y hay algo también que a ese cerebro no le gusta sentir dolor. Es alérgico al dolor. Entonces ahí viene el círculo, ese círculo vicioso de que yo consumí, sentí placer, pero ya se me fue el efecto o ese ciclo de dopamina. Me dio el bajón dopaminérgico y entonces ahí viene la realidad dura y cruda de una resaca moral. Ese dolor a mí no me gusta, tengo que volver a consumir, tengo que volver a jugar. Es que al inicio jugamos por placer, al final jugamos para no sentir dolor. Exacto. Háblanos de la tolerancia que yo creo que cabe perfectamente ahí. Justamente. La tolerancia puede ser cuando yo al inicio al realizar una conducta una o dos veces recibo una inmensa cantidad de placer, pero luego de un tiempo para yo volver a recibir esa misma cantidad de placer, esa conducta debe de ser más repetitiva por mayor tiempo y necesito más y más cantidad de horas de juego de alcohol, de cocaína, de lo que sea para poder mi cerebro volver a enganchar con ese subidón de dopamina que tuve la primera vez que consumí. Entonces, con el tiempo, en vez de recibir placer por una pequeña cantidad, un trago, una línea, necesito ocho horas de juego para poder repetir otra vez esa liberación de dopamina porque no es un chin lo que yo quiero, yo quiero mucho. Y es como tú estás diciendo. Y es que viene Camila el peligro de la adicción al juego porque tú empiezas apotando mil pesos, por ejemplo, en un casino, pero ya llega un momento que mil pesos no te saben de nada, tú necesitas jugar diez mil, cien mil, un millón, tú sabes el high que coge un adicto al juego cuando usted dice te voy a apotar a mi casa que cuota veinticinco millones de pesos sin medir consecuencias de que tú le vas a estar quitando el hogar a tus hijos, a tu esposa, ni nada de eso. No, porque el sano juicio está comprometido en ese momento. Esa parte frontal y racional. En otras adicciones, por ejemplo, en la adicción a sustancias, físicamente tú sientes un impacto que te limita a tomar decisiones de tanto riesgo como la adicción al juego. No hay ningún tipo de elemento físico que me ponga ningún límite a yo apostar mi vida en ese momento. No hay. Si yo estoy consumiendo alcohol, yo puedo estar lo suficientemente borracho para no poder ni siquiera moverme o mantenerme de pie y eso limita la capacidad que tengo de seguir consumiendo. Eso actúa a mi favor igual con cualquier otro tipo de sustancias. Sin embargo, en el juego no tenemos esa limitación. Entonces, eso es importante. Sin embargo, no la tengo la limitación al momento de estar recibiendo la dopamina, pero el momento en el cual yo salgo del casino comienzo a sentir la abstinencia. No duermo, estoy intranquila, me late el corazón de manera acelerada, yo siento que me falte el aire, no tengo hambre, estoy nervioso, señores, la gente hasta tiembla. ¿Y qué necesita hacer para volver a dormir al otro día? Tiene que jugar. Señores, hay gente que no va a poder dormir si no juega. Y eso es importante, lo del síndrome de abstinencia es fundamental y vamos a continuar con ese concepto tan importante después de esta pausa. Regresamos, señores, y nos quedamos en el síndrome de abstinencia. Estamos hablando en el día de hoy sobre la ludopatía o la adicción al juego. Camila, síndrome de abstinencia. Ok, la abstinencia se define como ese malestar físico principalmente pero también puede ser a nivel psicológico que pasa el paciente o el individuo al momento de durar horas o días sin consumir aquella sustancia de la cual había generado una adicción. En este caso estamos hablando del juego patológico. Recordemos que el cerebro no distingue. El cerebro no es que sabe que es un juego y que no es el alcohol. El cerebro lo mira de la misma manera. No hay una distinción alguna a nivel cerebral entre una adicción al alcohol o un juego patológico. Pasa lo mismo. Entonces el cerebro como estábamos hablando hace un rato es adicto a la dopamina. Va a querer y la va a buscar y la va a necesitar a toda costa. Entonces cuando yo duro 12 horas, 24 horas, 48 horas sin darle lo que ese cerebro va a buscar por todas formas recibir me va a comenzar a molestar físicamente porque él quiere que te lo busquen. Y la única manera de tú mover a un ser humano a conseguir algo es de dos maneras o porque me genera placer o porque me genera dolor. Interesante. Repite eso Camila por favor. Eso es muy importante. La única manera de que el ser humano se va a mover a realizar una conducta o a buscar algo es por dos grandes razones. O porque esa conducta o esa sustancia me genera placer o porque al no tenerla me genera dolor. Entonces el cerebro siendo tan inteligente como lo que sabemos que es cuando lo necesita y no ha tenido esa dosis de dopamina que busca comienza y me enferma. Comienzo yo a sentir dolor de cabeza a sentir intranquilidad tengo taquicardia el corazón me está latiendo más rápido a pesar de que no me falta nada sustancioso en el cuerpo tengo todo todo está bien me falta el aire se me aprieta el pecho no tengo hambre estoy bajando de peso en la noche intento dormir y son las cuatro de la mañana y yo no he podido conciliar el sueño entonces cuando tú tienes todos estos síntomas y no se debe una gripe y tú sabes y aprendes porque aquí está el error cuando yo me siento así y de repente voy y juego y se me quita ahí sí ahí sí es verdad ya mi cerebro conectó ah pero tú sabes cómo te va a dejar de doler cuando tú vayas y juegas porque es que hay una hay algo muy importante y es que cuando mi cerebro se expone a esa sobre estimulación que trae como consecuencia la exposición a estos juegos de azar mi cerebro empieza a sobreproducir dopamina o sea mucho placer esa exposición o esa sobreproducción de dopamina empieza a restarnos la capacidad de poder ser atraídos o de producir dopamina con estímulos naturales entonces qué pasa cuando yo pierdo esa capacidad de producir dopamina a través de estímulos naturales necesito necesito el juego para sobreproducir ese neurotransmisor tan importante como es la dopamina y ahí es donde esa es la hipótesis fundamental por la cual la ciencia se basa para llamar a esto una enfermedad y no una deficiencia moral correcto por eso muchas veces en esos casos extremos de adicción al juego se requiere una fase de desintoxicación importantísima porque muchas veces de manera ambulatoria es casi imposible que una persona que esté muy comprometida con el tema de la adicción al juego que lo pueda hacer de manera ambulatoria porque todos esos síntomas que dijo Camila a eso también se pueden presentar otras patologías subyacentes porque ahí se te puede meter una depresión grandísima una ansiedad grandísima que se de alguna manera se oculta bajo los efectos de esa misma dopamina entonces todo eso esos síntomas hay que manejarlo de manera controlada en un proceso de desintoxicación donde esa esa persona adicta no sufra tanto porque ciertamente hay un compromiso de la parte orgánica y física de esa persona que es dura realmente es muy dura su duración intranquilidad depresión deseos suicidas ojo con eso también porque muchas veces en esos procesos de no uso del juego se te puede meter una ideación suicida y muchas veces sucede personas que ante una presión de deudas como consecuencia del mismo juego lo que ven como alternativa a esa situación o no ven otra alternativa que quitarse la vida tocaste un tema muy característico y distintivo de este tipo de adicción y es que en cualquier otro tipo de adicción puede venir como consecuencia de consumo deudas pero nunca como el tipo de deudas que trae como consecuencia la ludopatía o la adicción al juego lo cual es en un muy alto porcentaje la responsable de muchos suicidios entonces lo que estábamos hablando ahorita que para mí es como el corazón de esto para que la gente entienda que cuando se habla de que recuperación para un adicto al juego significa abstinencia total no es un fanatismo es que es coherente con lo que produce en mi química cerebral la exposición a cualquier tipo de juego de azar a cualquier tipo de juego genera en mí la necesidad la obsesión la compulsión la ingobernabilidad y la pérdida de control cuando por tanto tiempo mi cerebro se ve expuesto a una sobre estimulación tan grande en el momento en que empieza un proceso de desintoxicación o un proceso de que yo mismo por conciencia por dolor como decía la doctora Camila decido dejar de jugar inmediatamente viene de inmediato lo que es el proceso que es conocido como anedonia que es la incapacidad de poder sentir placer el placer es fundamental en la supervivencia humana porque es lo que nos motiva a actuar el placer está vinculado a la alimentación está vinculado a los procesos productivos reproductivos por una razón fundamental entonces cuando no tengo esa capacidad de sentir de sentir esa estimulación a través de comportamientos normales mi cerebro pierde esa capacidad caigo en una depresión y ojo muchas personas piensan que porque tienen tres meses sin jugar un mes seis meses hay una parte orgánica del cerebro que ciertamente para llegar a ciertos niveles de normalidad a partir de la neuroplasticidad a partir de los tratamientos adecuados me leíte la mente reducturación cognitiva farmacología eso toma dos años y ojo pasan los dos años y no es que tú te curas tú puedes estimular eso tú puedes durar diez años sin jugar y si tú te pones a coquetear de nuevo tú sobre estimulas y te dispara de nuevo a la adicción pero la normalidad de un cerebro fácilmente te toma dos años donde ciertamente tu cerebro puede ya estar de una manera adecuada o normal dentro con su comilla de que ya está más o menos normal ya ese cerebro responde a las a los estímulos naturales que generan producción de dopamina entonces algo muy importante de lo que tú decías es el concepto de neuroplasticidad que es algo es un concepto ya muy estudiado y nos brinda mucha esperanza y es que ese cerebro que estaba cautivo el síndrome de cerebro secuestrado ok que está secuestrado que está esclavo a esa sobre estimulación para poder actuar para normal no necesariamente para vivir la sobre excitación que en un momento inicial de la historia de este individuo producía sino para para funcionar necesito esa sobreproducción de dopamina con el tiempo todo lo que yo expongo mi cerebro de manera consistente mi cerebro se adapta cuando yo dosifico esa exposición de conductas que generan dopamina mi cerebro mediante un proceso que se llama neuroplasticidad empieza a modificarse hasta físicamente claro hasta llegar a un momento donde es importante lo que tú dices no a recuperarse del todo pero sí a tener una ausencia de ingobernabilidad de compulsión ok y de pérdida de control tú sabes que algo sumamente interesante de lo que estamos hablando a nivel cerebral es que debemos de entender que cuando hay una sobreestimulación de dopamina en cualquier conducta adictiva esto ocurre en una parte del cerebro que bien dijo Mirko hace un rato que es el sistema de recompensa esto está aquí pero mientras más dopamina yo recibo en el sistema de recompensa menos dopamina tengo a nivel del lóbulo prefrontal que bien hemos hablado que la dopamina tiene que ver con memoria con placer y demás señores pero también es la que me ayuda a tomar decisiones y si mi lóbulo prefrontal que se encarga de la toma de decisiones no tiene aquello que lo alimenta mientras más yo veo la conducta adictiva y la realizo menos voy a ser capaz de decidir por mí mismo que esto me genera daño entonces por eso por eso es tan importante que cuando vamos a iniciar el tratamiento de una adicción como esta yo pueda separar al paciente al individuo de aquellos lugares ambientes o personas que me pueden incitar al consumo no es que yo le estoy diciendo tú estás tan enfermo que tú no puedes decir que no es que tu cerebro es incapaz de tomar la decisión de parar entonces ahí es cuando yo en realidad puedo definirle a cualquier familiar a cualquier amigo que me dice pero porque él no puede parar pero porque si él sabe el daño que a mí me hace el que él vaya a jugar el vuelo otra vez lo hace porque si ya hemos perdido la casa la jipeta el dinero las deudas van por 5 millones de pesos el vuelo otra vez lo hace y ahí es cuando podemos diferenciar que esto no es sinvergonzaría que esto no es un capricho estoy totalmente de acuerdo contigo porque la sobreproducción de dopamina esos picos de dopamina comprometen mi control de impulso ese sistema de juicio que es el que está diseñado para que nos ayude a sopesar las consecuencias negativas de nuestras acciones por la sobre estimulación que tiene el sistema de recompensa el estímulo genera un impulso y ese impulso no pasa por go señores ese ese filtro ese control de impulso que está ahí para antes de que se genere la acción decirte ey espérate aguanta frena está adormecido hay un delay de comunicación entre estos dos sistemas cuando hay esa exposición tan continua a dinámicas que generan tanto placer fíjate la misma dopamina la sobreproducción de dopamina la sobre la sobre exposición de ese cerebro a la misma dopamina produce lo que se llama la apotosis celular o sea el cerebro esas interconexiones neuronales explotan dejan de dejan de funcionar eficientemente desaparecen y ahí viene el concepto neuroplasticidad de neurogénesis que tiene que ver con la normalización hay dos órganos nobles en el cuerpo humano el cerebro y el hígado que se regeneran ciertamente requeriendo un tratamiento adecuado y el tiempo adecuado después el pulmón se deteriora y difícilmente llega a a completar un ciclo de de regeneración completa pero el cerebro puede en muchos casos hacerlo así como también en el hígado que están y son dos órganos que están comprometidos en el tema de la adicción tanto el cerebro como el hígado se comprometen muchísimo y los dos se pueden regenerar interesante conceptos fundamentales para la recuperación de la adicción al juego abstinencia total más cambio alejarse de sitios lugares personas circunstancias porque hay algo que se llama el condicionamiento clásico que es esa exposición a cualquier situación que te puede despertar un deseo o una insidia como decimos nosotros puede ser un olor un olor una tensión una luz un recuerdo un brillo que el cerebro asocia exacto esa asociación hacia el juego uff entonces eso eso inmediatamente es lo que genera la obsesión y cada caso es muy particular de ahí viene la individualización de todos los procesos y de cada persona muy importante eso hay que analizarlo muy bien no todos los casos son iguales todos requieren un tratamiento diferente y para eso que está en la parte profesional o sea no puede ser algo esquematizado si tú haces esto esto y esto y esto no hay que hacer un traje a la medida para tú trabajar un tema de adicción una persona con una adicción crónica en este punto puede recuperarse sola para recuperarse sola entonces estamos diciendo que el lóbulo prefrontal está funcionando no puede no tiene la capacidad de poder por sí sola salir de aquello que compulsivamente si no lo recibe se enferma y es tan interesante porque es necesario hacer esta explicación porque yo te voy a hacer otra pregunta y yo sé que para nuestros amigos que nos escuchan no va a haber ninguna duda cuando yo te pregunte en su mente cuando yo te pregunte una persona diabética o hipertensa puede recuperarse sola no y ni se lo vamos a pedir sin embargo a un adicto al juego le vamos a exigir que lo haga solo claro lo vamos a exigir le vamos a decir es que tú no te compadeces pero tú puedes pero tú no estás viendo pero tú eres inteligente pero tú eres fuerte y qué es lo que te pasa muchachos imagínate que a una persona con diabetes tú le hagas esa misma exigencia tú sabes cuál es una frase que utilizan mucho los familiares cuando están teniendo esta discusión con alguien que tiene una adicción tu amor por el alcohol es más grande que el amor que tú me tienes a mí sí es así y ponen en tela de juicio el amor que uno le tiene es su familia pero ciertamente cuando hay una adicción la adicción lo es todo en esa persona es la novia es la esposa es el amante es el negocio es su poder superior es todo entonces cuando es todo para ti como yo te puedo decir suéltalo todo y entra en el camino de la recuperación por ti sola cuando tengo la concepción errada de que estoy tratando con un tema de falta de voluntad o de una condición moral que te descalifica y no estoy tomando en consideración que de lo que estamos hablando es de una enfermedad cerebral claro y esa es la gran diferencia tenemos una cuando cuando tenemos la concepción correcta de lo que estamos viviendo de lo que tenemos enfrente entonces podemos actuar con sentido común porque es un asunto de sentido común cuando tú le preguntas óyeme le vas a exigir a un hipertenso que se recupere por sí mismo sin la ayuda psicofarmacológica sin la ayuda terapéutica sin la psicoeducación que tiene que ver con las cosas que tengo que cambiar en mi vida la alimentación y todo lo demás le voy a hacer esa misma exigencia a una persona y ciertamente ese sentido común del que tú hablas no existe en un sistema familiar donde hay un adicto porque es tan tan enfermo el adicto como también su círculo familiar todo el mundo de alguna manera está enfermo tú sabes que más adelante tendremos que hacer un programa en el cual hablemos de la intencionalidad del adicto para el cambio porque hemos hablado tanto de que ellos no pueden no pueden sin embargo ningún programa residencial para trabajar una adicción se ingresa un paciente de manera obligatoria fíjate eso señores vamos a tomar una llamada buenos días buenos días adelante nombre y de dónde nos llama maría y estoy ahora mismo en un tapón de la 27 gracias maría por la sintonía adelante mi hijo adolescente es adicto a los videojuegos y siempre me ha dado temor de que aparte de esa adicción vaya a desarrollar otra tenga debilidad por desarrollar alguna otra es eso factible posible o dada que tiene esa debilidad o o nada este se mantiene en esa sola muy buena pregunta maría gracias maría por tu pregunta mira si hace un ratito estábamos hablando y quiero volver otra vez a hablarlo contigo el tema de que el cerebro no distingue el cerebro no distingue un videojuego a un alcohol el cerebro no distingue un videojuego a la cocaína es la misma liberación de dopamina en el mismo lugar cerebral entonces cuando yo lo expongo a cualquier condición conducta sustancia que le vaya a liberar la misma cantidad de dopamina entonces él si tiene una vulnerabilidad o una predisposición a generar otra conducta adictiva es por eso que cuando hacemos un tratamiento para trabajar una adicción ponemos en la mesa todas las otras sustancias conductas que si se expone de manera gradual y muy intensa también lo pueden a él terminar llevando a una conducta adictiva ahora ojo mamá es importante que esa evaluación o ese diagnóstico no lo hagas tú que busques ayuda porque se da mucho el caso de mamás que inmediatamente etiquetan a un hijo con el tema de adicción a los ojos electrónicos y cuando uno hace el levantamiento o hace la historia clínica muchas veces lo que hay que hacer algunos ajustes entonces buscar ayuda de manera calificada para que ese diagnóstico no empiece a tu etiquetar tu hijo con una condición que posiblemente puede ser que sí pero puede ser que no claro excelente señores tremendo programa gracias por esa contribución tan 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 significativa lamentablemente en un país donde no se habla de esto lamentablemente pero gracias por todo esto señores manténganse el que tú siempre no hay que al final decir algo vamos arriba tú quieres que yo te diga dale para allá a dónde vamos nosotros como país cuando los que hacen las leyes hay 17 por decir un número que posiblemente es exagerado de diputados que son dueños de banca de apuestas de banca de apuestas